Hola a todos en este día 5 de octubre de 2022. Hoy voy a dedicar este vídeo a la página web llamada OrtizGallo.com. OrtizGallo.com es un blog que escribe un médico militar. Coetáneo en su actividad con los sucesos del JAS 42 y que sin mantener relación familiar alguna con las víctimas, si es compañero de las víctimas, si es militar en actividad durante ese periodo y mantiene relación de conocimiento con algunas de las víctimas, como el teniente coronel Solar y mantuvo relación de conocimiento y amistad con algunas de las víctimas colaterales como puede ser también el fallecido general médico Vicente Carlos Navarro Ruiz. Enrique OrtizGallo hace una relación cronológica de los hechos y de las irregularidades que tuvieron lugar durante la repatriación y posterior enterramiento e incineración de las víctimas del accidente aéreo JAS 42. Desde la salida de Turquía, estudia qué es lo reglamentado, estudia qué es lo que ocurrió en el caso del JAS 42, cómo vinieron a España sin salvoconducto las víctimas, cómo se produjo la entrada en las víctimas al margen de lo reglamentado y lo que tendría que haber sucedido y lo que sin embargo encontró en relación del caso JAS 42, cuál fue el comportamiento del cónsul, cuál es el comportamiento del juez de Torrejón de Ardó, el entrante y el saliente ese día, cómo se mete intrusivamente un juez militar en todo esto y cuál es el papel de los médicos militares que fueron condenados. El misterio de la salida de Torrejón de Ardó y las inhumaciones rapidísimas, cómo a posterioridad se emiten los certificados del registro consular, del registro civil consular y las correcciones posteriores. En este relato que hace el médico militar coronel Ortiz Gallo, pues pone en evidencia lo que debía legalmente haber sucedido y lo que sin embargo sucedió. ¿Cuáles son esas contradicciones? Se producen 62 víctimas españolas, se producen 13 víctimas que son una bielorrusa y 12 víctimas ucranianas y algunas víctimas colaterales con posterioridad. Paso a ver la página web de Ortiz Gallo punto por punto. Abordamos en este momento la salida de Turquía. Vamos a verlo reglamentado. Tras el accidente aéreo, el fiscal turco Burhan Kobanoglu designó por su mayor experiencia el equipo del Instituto Forense de Estambul, Adlitil Krumu, mandado por Bulensam para que dirigiera las labores forenses en Trapzon, Trevizonda. Normalmente el forense emite un informe de conclusiones para el fiscal y éste, con el informe en su poder, nunca antes o sin él, hace entrega de los restos de la víctima a los familiares o representantes junto con una autorización para la inscripción del fallecido en el registro civil local. Los representantes de las víctimas, una vez obtenido el certificado de defunción del registro civil, tramitan la repatriación de los cadáveres. España y Turquía tienen firmado junto con otros países un acuerdo sobre traslado internacional de cadáveres. Este acuerdo es de 1992. Es el número 080 del Consejo de Europa, conocido como Acuerdo de Estrasburgo. La finalidad de este acuerdo es, garantizando las condiciones sanitarias adecuadas, simplificar y unificar las formalidades relativas al traslado internacional de cadáveres. En este acuerdo se estipula que todo cadáver deberá ir provisto durante su traslado de un documento especial llamado salvoconducto mortuorio, expedido por la autoridad sanitaria competente en el estado de partida. La autoridad sanitaria del país de salida, en este caso Turquía, expide para cada cadáver un salvoconducto mortuorio. En el caso de Turquía, la autoridad designada viene reflejada en el mismo acuerdo. La sanidad exterior turca, en el aeropuerto, comprueba los salvoconductos y autoriza la salida de los féretros. Ahora vamos a ver, eso es lo que tendría que haber sucedido. Ahora vamos a ver qué es lo que sucedió y lo que ocurrió en el caso JAS-42. Después del accidente del JAS-42, en la tarde del día 27 de mayo, se reunieron en las oficinas de la morgue los fiscales forenses turcos con los generales españoles Navarro y Beltrán, firmándose dos actas. El protocolo de revisión de cadáver, autopsia e informe de diagnosis, que es el acta de autopsias, y el acta de entrega de los cuerpos. Ambos están en el anexo número 2 que vamos a presentar. En la reunión, nunca estuvieron presentes los dos patólogos españoles, y sí estuvo presente el jurídico militar Alberto Ruiz de los Paños, quien aseguró a la juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, que él estuvo presente en el momento en el que el fiscal turco informó a los generales Beltrán y Navarro del contenido del acta de entrega de los cadáveres de la autoridad turca. El fiscal turco no dio a los generales españoles la autorización para la inscripción de los fallecidos en el registro civil local, con lo que salieron de Turquía sin registrar y sin salvoconductos mortuarios. No hubo autorización de salida por la sanidad exterior turca. Es decir, que las víctimas salieron a sabiendas de las autoridades turcas y de las autoridades españolas que iban sin salvoconductos. En la reunión celebrada el día 29 de junio de 2004, que presentamos como anexo número 3A, con la presencia del ministro José Bono y del secretario de Estado, Francisco Pardo, entre otros, los jurídicos coronel auditor Ricardo Fortun Esquifino y la capitán Almudena Martínez Conde manifiestan que ignoran quién firmó el salvoconducto mortuario, cuando lo cierto es que nunca se emitieron tales salvoconductos. Vamos a ver ahora qué es la entrada en España y qué es lo reglamentado. La entrada en España es según lo reglamentado. A la llegada de un cadáver, la sanidad exterior española es la encargada de despachar la entrada. El cónsul de España en Estambul habría advertido de su llegada a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Dirección de Asuntos Consulares, Dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior, Sanidad Exterior del punto de entrada. La Dirección General de Salud Pública también le comunica la llegada del cadáver al área o dependencia de sanidad por donde va a entrar, en este caso, a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid. Una vez en España, si toda la documentación está en regla y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Entrada avisada, el fallecido es inscrito en el registro civil del punto de entrada y el encargado del mismo emite la licencia de enterramiento. Con los documentos del registro, certificado de defunción del registro y licencia de enterramiento y la autorización del traslado, si va a ser enterrado o incinerado en otra comunidad, el difunto es llevado a la localidad deseada donde se le entierra o incinera, previo apunte en el registro del cementerio o crematorio. Si no tiene documentación o está incompleta o con alguna irregularidad en el féretro, el cadáver no pasará siquiera el primer filtro, el de la sanidad exterior, y se dará conocimiento al juzgado de instrucción del que depende el registro civil, que está obligado a poner en regla esa documentación. Si el problema se refiriese a la identidad del fallecido, ese juez recurriría a su forense para que le informara y en caso de requerirle, le recomendaría el envío a una morgue para su estudio. Hasta que no se regularizase la documentación, no podría ser inhumado. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en el caso del JAS 42. Lo que ocurrió en el caso del JAS 42 vamos a ver el cónsul, el juez de Torrejón de Ardó, el juez militar, los médicos militares, ¿no? Bien, vamos a empezar por el cónsul. En el caso del accidente del JAS 42, ni la Sanidad Exterior ni la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid fueron advertidas de la llegada de los cadáveres. Solo defensa estaba informada. El cónsul de España en Estambul, Raimundo Ezquerra, no alertó de la llegada de los cuerpos. Se limitó a emitir una nota manuscrita que es la que vamos a presentar aquí como anexo número 4, en la que relata que no había podido obtener las licencias de entierro se refiere a los salvoconductos mortuorios, ya que las licencias se piden en España, ni realizar la inscripción de las defunciones en el registro civil consular. El jurídico militar desplazado a Turquía como asesor, comandante auditor Alberto Ruiz de los Paños, declaró en el juicio contra los tres médicos militares que en Turquía no tuvo que hacer nada, ya que las tareas de repatriación fueron asumidas por el cónsul, pero que sí le asesoró para que en el documento hiciera constar que faltaban nombres de pila de los padres de algunos de los fallecidos, aunque finalmente la nota se generaliza como una ausencia de datos y documentos. El fiscal Fernando Burgo le pregunta al cónsul en el juicio fiscal, ¿le dijeron que no se preocupara porque ya lo arreglaría todo el ministerio de defensa? El cónsul responde, no sé si me lo dijeron, pero es obvio que eso es lo que iba a pasar el fiscal y no es cierto que usted sabía que lo que iba a hacer no era legal y por eso emite ese certificado para cubrirse por si hubiera problemas en el futuro? El cónsul lo hice porque me lo pidieron por si lo necesitaban en el traslado. Ahora vamos a ver lo sucedido con el juez de Torrejón Dardó, el juez civil de Torrejón Dardó. Según el periodista Miguel González, basándose en un documento del Ministerio de Defensa en poder del periódico El Diario El País, el general José Antonio Beltrán pidió desde Turquía que un juez acudiera a la base de Torrejón a recibir los cadáveres. Esto consta en el anexo 5. En la misma noticia del periodista revela que la asesoría jurídica de defensa contactó con los dos jueces de guardia entrante y saliente de Torrejón Dardó que se negaron por no tener competencia según ellos en el caso. En la nota de la reunión de defensa los jurídicos presentes concretan que fue el propio general auditor Javier Juliani quien telefoneó a estos dos jueces de guardia. No hay constancia de que el general auditor Juliani denunciara en momento alguno la dejación de funciones de los jueces o el juez de Torrejón Dardó. Ahora vemos lo que es el papel del juez militar. Según el periodista Miguel González Trillo echó mano del juez militar Togado número 32 quien desde Barcelona dictó sentencias de enterramiento o incineración. Si fue el ministro Trillo en persona quien designó al juez militar constará en algún documento que dice por ser el periódico del país diferente de lo que figura en el acta de la reunión de defensa en que no se hace referencia al juez militar. Recientemente la magistrada Amparo Camazón Linacero que es la jefe del servicio de inspección judicial del Consejo General del Poder Judicial se hizo cargo de la denuncia contra el ministro de defensa Federico Trillo y contra el que fuera entonces juez Togado militar número 32 por un delito de falsedad en documento público de deslealtad en que en referencia a las licencias de enterramiento e incineración elaboradas por un juez que no era competente junto con un delito de prevaricación y tráfico de influencias por parte del ministro que no estaba capacitado para designar a ningún juez militar y la juez Camazón tampoco tampoco derivó esta denuncia a la fiscalía militar que hubiera sido lo procedente la intromisión del juez Togado la corroboró el propio ministro de defensa José Bono en su comparecencia ante la comisión de defensa en el senado según Bono y consta así en las actas del senado el juez de Torrejón se negó a dar las órdenes de inhumación y hubo que buscar a un juez Togado para que pudiera dar la orden de enterramiento en algunos casos con posterioridad al mismo puede ser que el Togado llegara a elaborar las licencias de enterramiento pero lo cierto es que no se usaron para la inhumación de las víctimas ya que salieron de la base aérea sin ningún documento ni certificado de función del registro civil ni autorización de traslado por la consejería de salud de la comunidad de Madrid ni licencia de enterramiento o incineración el caso de los médicos militares ya lo vamos a dejar para mañana es todo por hoy amigos muchas gracias por seguir esta información